Si quieren prender las lucecitas queda hermoso Somos miles, miles y miles Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furcón es la primera Si volver es una forma de llegar ¡Bellísimo! Qué difícil se me hace cagar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se ría a cantajadas Porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Gracias Neuquén Qué difícil se nos hace mantenernos con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Bueno o mala Pero mi alma Tan humana como la Contradicción Tan humana como la Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración A ver todo Todo a pulmón Y todo a pulmón Todo a pulmón Y 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 todo a pulmón